Entonces, esto abre otra pregunta, ¿no? Ya, el tema no comunicativo yo no voy a tocarlo acá, pero ¿cómo podríamos diagnosticar correctamente la enfermedad de un paciente y por lo tanto dar un tratamiento adecuado? Lo único que tenemos no es ecografía, resonancia, no es tomografía por emisión de positrón. Para hacer un diagnóstico adecuado tenemos que desarrollar nuestra capacidad de hacer una historia clínica adecuada. Pero si nosotros conocemos ya lo que está escrito, no se nos deben pasar las cosas y si practicamos y sistematizamos esto tampoco, ¿no? Entonces, en la norma técnica de libre acceso, ¿qué tenemos? Son fichas, fichas para llenar. Y es más fácil llenar una ficha que nos dé una hoja en blanco y escribir, ¿no? Porque se nos puede pasar algo, ¿no? Entonces, acá tenemos primera parte, fecha, hora debería haber también, los de identificación del paciente, antecedentes, eso es muy importante. Acá está en más acercamiento, ¿no? Personales, hábitos nocivos y también familiares, ¿no? Pero los que no deben dejar de preguntar son las enfermedades más prevalentes en el lugar donde están atendiendo, ¿no? Y las enfermedades más prevalentes son las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, asma. Acá falta también clenitis, dislipidemia y enfermedades peligrosas, ¿no? Infartos y tuberculosis también, ¿no? Eso no quita que pregunten otras adicionales, ¿no? Pero eso es lo mínimo que deben preguntar. Y no quedarse en el tema, ¿usted ha tenido alguna enfermedad? Y ustedes le dicen que no. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes, y es por un tema de que no le dijeron los médicos que los atendieron, no interiorizan el diagnóstico, no lo aprenden, ¿no? No lo aprenden porque no se les dijo, no se les recalcó que tenían esa enfermedad. O sea, por ejemplo, hay pacientes que, yo les pregunto directamente, ¿no? ¿Usted ha tenido tuberculosis? Y me dicen que no. Pero me dicen, ah, pero una vez cuando era joven me dijeron que tenía pleuresía. Y, ah, sí, y le pregunto, ¿y qué tratan de ver? Ah, con unas pastillas por seis meses, ¿no? Pero las terminé, ¿no? Y nada, bueno. Pero el paciente dice que no tiene tuberculosis, ¿no? Y esa pleuresía, que es un término de los años 50 o 40, no lo sé, o sea, ya no debe decirse en esta época, ¿no? Eso era una T pleural, obviamente, ¿no? Y el paciente no tiene interiorizado. ¿Con qué nos pasa también? Con hipertensión, ¿no? ¿Usted es paciente hipertenso? No. ¿Tiene presión alta? No. Y me pregunto, ¿no? ¿Alguna vez no le han dicho que le han tomado la presión y está alta? Sí, una vez. Y me dieron catopril, pero ya lo dejé de usar, ¿no? Porque me dieron por un mes. Y ese paciente tiene hipertensión, ¿no? Entonces, solo que, como es asintomática, entonces el paciente no va a seguir tomando tratamiento. Pasa con asma, sobre todo, ¿no? Con asma también. ¿Usted es asmático? No. La siguiente pregunta debería ser, si ha usado tratamiento para el asma. ¿Inhaladores? Y algunos pacientes le dicen, sí, usé inhaladores una vez, ¿no? Pero lo peor, ¿no? Generalmente le usan después de haber indicado, habiéndose le indicado nebulización. Entonces la otra pregunta es, ¿lo han nebulizado alguna vez a usted? Y le preguntan y le dicen que sí, pero nunca saben que tenían asco. Entonces, ningún médico de sus sanos juicios nebuliza a alguien que no tenga sibilancia, ¿no? Esa es la indicación, digamos, general más frecuente de nebulizaciones. Entonces, ese paciente que lo nebulizaron, que tenía broncoespasmo, eso no es una enfermedad, eso es una fisiopatología, ¿no? Y sobre todo les preguntan a ustedes, ¿mejoró con ese tratamiento? Sí. Entonces, ese paciente rasmático, solo que nadie le dijo, oye, usted tiene asma. Y el problema es que los pacientes después vuelven, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que le dan es el salbutamol, ¿no? Pero sin embargo tienen síntomas frecuentes, sobre todo en invierno. Y van a nebulizarse cada año, pero nadie les dice que tiene asma. Es un problema eso y después llegan a edades mayores con EPOC, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tienen que preguntar esto, ¿no? Que también la acción adversa a medicamentos, no solo alérgica. ¿Por qué? Porque ya, lo más llamativo es que alguien toma un medicamento y le va a urticaria. Obviamente no lo va a tomar más, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien le indicó tramadol a un paciente y le da náuseas? Y luego viene por dolor también. Y un dolor severo y yo quiero indicar tramadol. Si yo no le pregunto si ha tomado alguna vez tramadol y si le produjo algo, y yo le doy nuevamente tramadol, va a pasar, ¿no? Va a pasar ese nuevo evento adverso, no debería pasar. Dependiendo si es mujer, hijos vivos, etcétera, etcétera. No, dependiendo de la primera atención. Entonces ya son dos hojas que toma tiempo llenar eso. Para pacientes adultos mayores, más aún, tiene que detallar cada medicina que toma y definir el diagnóstico funcional, el CATS. Y esto ya, recién llegamos a la consulta, ¿no? Esto es un formato resumido y son cosas que tenemos que llenar. El problema es cuando les dan, obviamente, una hoja en blanco. ¿Y qué debe ir? Se ha hecho ahora motivo de consulta. No es solamente una lista de síntomas, ¿no? ¿Por qué viene por cefalea y punto? No, o sea, tiene que detallar también el anamnesis de ese síntoma, ¿no? No solamente es una lista. Funciones biológicas, el examen físico, sí, pues no debe estar dirigido. No vamos a hacer un examen de dos horas para una faringitis aguda, ¿no? Tiene que ser dirigido al motivo de consulta principal, ¿no? De acuerdo a eso, planteo diagnósticos o problemas, si diferenciales, tratamiento, si amerita o no examen de auxiliar, son referencias, siempre firme y sello. Y también la próxima cita. La mayoría de pacientes tienen que revaluar. No solamente es darle tratamiento y que se las arregle después, ¿no? Y así también ustedes aprenden. Aprenden la evolución de esa enfermedad y la evolución de sus tratamientos. A ver, entonces, en base a eso les voy a dar algunos ejemplos reales, ¿no? Esta es una consulta de un médico en el 2012 en el Hospital Loaiza. En base a lo que hemos hablado, ¿qué es lo que falta? Si no entienden la letra, dice, bueno, es un signo de mujer, 52 años, cefalea bilateral de tipo presivo, hincada, náuseas, amanece con dolor, dolor la despierta, examen normal, plan TAC cerebral, IRP, frunaricina 10 miligramos. ¿Qué es lo que falta? ¿Alguien? ¿Qué es lo que falta en esta consulta? Y es mi por el chat, dice, tiempo, enfermedad, síntomas del dolor, o sea, deduzco yo que las características del dolor. ¿Algo más? Álvaro dice, semiologías. Ya, funciones biológicas, fiorela. ¿Alguien presente quiere opinar? ¿O del aula? Nada más. Antecedentes, claro, dice Marta. Por el chat, ¿no? Algo importante, fiorela, que dice, por el chat. Diagnóstico. ¿Dónde está el diagnóstico? Si yo no pongo diagnóstico, ¿cómo puedo pedir tomografía cerebral? ¿Cómo puedo recetar? Algo que falta también es la hora. Tiene que ir siempre. No es igual atender a alguien a 8 de la mañana que atenderlo al mediodía. Tiempo, enfermedad, ya dijeron. Las características del síntoma, ¿no? Acá yo no sé dónde es el dolor, siquiera, ¿no? No sé dónde es el dolor de cabeza. Es diferente de tener un dolor frontal, metronasal, maxilar, que occipital, parietal, etc. Es diferente. Es que más falta antecedentes, efectivamente. Y el examen físico, ¿no? Lo único que dice es el examen normal. Pero, ¿a qué se refiere lo normal, no? Ahora, faríges, pulmones, o sea, lo mínimo que debe escribirse acá, aún así sea normal, es el sistema neurológico. Y debería estar escrito. Aún así sea normal. Y recién, obviamente, con base a eso, poner un diagnóstico, ¿no? Va a ser un diagnóstico, plan de trabajo y tratamiento, ¿no? Pero acá falta eso. Y eso es muy importante para yo dirigir el diagnóstico, ¿no? Y el mejor tratamiento de... ¿Cuánto tiempo cree que duró la consulta? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Probablemente haya sido muy corta, ¿no? ¿5 o 10 minutos? Y pasa el siguiente, como una máquina de... No, pues no. Esto es, disculpen las letras, es una consulta mía, del 2014. No les voy a detallar, les sumen al costado, pero lo que quiero que graben es las partes a grandes rasgos, fecha y hora, antecedentes, el motivo de consulta, el examen físico dirigido, los diagnósticos y problemas, el tratamiento y el plan del trabajo. El resumen de este caso es, al costado, dice, fecha y hora, antecedentes, la paciente tenía asma y dislipidemia diagnosticada hace dos años, el tratamiento, pero lo dejó, ¿no? Es interesante estos casos, porque así vienen, ¿no? Así vienen. La paciente me vino de frente, ¿no? Diciendo, doctor, tengo dos bultos en la cabeza que me hacen doler la cabeza, ¿no? Son dos bultos, o sea, uno piensa que es un tumor, etcétera, etcétera. La mayoría de pacientes tienen eso. Pero aparte, dice, y tengo colesterol muy alto, también eso me empeora el dolor de cabeza. Entonces, los pacientes vienen con creencias, con creencias que no son correctas, ¿no? Y es función también de nosotros corregirlas, ¿no? Pero lamentablemente no sé por qué muchos médicos se quedan con eso, ¿no? No sé por qué, porque no saben, o porque no quieren perder tiempo en corregir esa mala creencia, porque eso implica tiempo, ¿no? Obviamente, yo en esta consulta no me demoré cinco minutos, ¿no? Y llegó con este LDL bien alto, ¿no? Y el examen dirigido, lo único anormal es que tenía contractura, ¿no? Contractura importante, dolorosa en la musculatura del cuello, en la parte cervical posterior, y en los dos trapecios, ¿no? O apenas se podía tocar, era muy dolorosa. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos con esto? O problemas, ¿no? Tiene varios problemas, pero podemos ir dirigiéndolos a cada uno, ¿no? Uno de diagnóstico es, bueno, no les he puesto acá, era una cefalea parietal, occipital, central, bilateral, y en realidad esos bultos, no los he puesto acá tampoco, eran lipomas de menos de un centímetro de tamaño, ¿no? Que era un hallazgo incidental, ¿no? No tenía nada que ver con la cefalea, ¿no? Y eso le dijimos, ¿no? Eso no es ningún problema, seguro que a veces por otra cosa, ¿no? Por cefalea tensional y por la contractura muscular severa que tiene. Y esto me lleva obviamente a otro manejo, ¿no? Tanto farmacológico, perdón, no farmacológico, que es corregir la postura, derivar la terapia física, y tratamiento con analgésicos y relajantes musculares para el dolor, y estatinas para la dislipidemia, porque son LLs bien altos, ¿no? Y ya dos años sin que haya corregido con un peso más o menos, no, con LLs sobrepeso, esto probablemente es ya de tiempo, ¿no? Entonces darle chance a que corrija solo con dieta difícil, ¿no? Es un valor bien alto. Entonces optamos por darle estatinas, ¿no? Esta es otra consulta. En la anterior edad hospital, este es de clínica, obviamente no soy yo porque ya saben cómo es mi letra, y es para llenar inclusive, ¿no? Pero, ¿qué falta? ¿Qué falta? Nuevamente pueden hablar, o también por el chat pueden participar, ¿no? ¿Qué falta en esta consulta? A pesar que está para llenar, ¿no? Tiene ítems para llenar. Todo, 10 mil, no, pues hay que ser específico. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es eso todo? Faltan los nutrientes. Antecedentes, ya, para, ¿qué más falta? El tiempo de enfermedad. Ya, tiempo de enfermedad, ¿qué más falta? El examen clínico. El examen clínico, ya, ¿qué falta en el examen clínico? Todo, ¿no? ¿Qué cosa específicamente? ¿Cuál es el motivo de consulta? Dice dolor cervical, ¿no? ¿Con eso yo puedo hacer un diagnóstico? Sí, ¿no? Cervical alergia, como ha puesto el doctor, ¿no? Pero eso, eso me deriva un tratamiento necesariamente. Ya, a ver, Angie, Jess, me han opinado. Datos, sí, este, de antropométricos, peso. Lo que está para llenar, ¿no? Y no está llenado. Funciones biológicas. Pero ya, para dirigidos para el diagnóstico del paciente. ¿Qué es lo que falta? Aparte de antecedentes. El examen físico, ¿qué es lo que falta? Por lo menos, ¿no? Detallar. ¿Falta la simulología del dolor? Ya, en el motivo de consulta, sí, falta la simulología del dolor. Estaban diciendo, perdón. Estaban preocupados por lo menos, pero se le diría si hay contractura muscular. Claro, ¿no? Verificar si hay contractura muscular o no. El soma, en general, ¿no? Sobre todo de la columna y del cuello. Aunque no sabemos si el dolor cervical es anterior o posterior, es bilateral. No dice nada en esa historia, ¿no? A ver, por el chat dice, Marta, examen neurológico. Gabriela dice, lo que ya dijeron, los antropométricos, relato de la enfermedad. Soma, ¿no? También, ¿no? Entonces, efectivamente, falta tiempo de enfermedad. Falta las características del síntoma. Falta antecedentes. Falta examen físico dirigido, ¿no? De qué vale que el paciente tenga dolor cervical y ponga toras y pulmones normal, ¿no? O sea, no me ayuda a ese diagnóstico, ¿no? A pesar que tiene el diagnóstico, tiene tratamiento, ¿no? Y a pesar que dice, se brindó a educación respecto a los diagnósticos, ¿no? Realmente el paciente no mejore, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esta consulta? ¿Veinte minutos? ¿Treinta minutos? ¿Una hora? Esto es una atención de clínica, ¿no? De clínica, pero ya les dije, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y en clínica, lamentablemente, a los médicos nos pagan por consulta. Les voy a mostrar otra consulta. Esta es mía, también de clínica, cuando trabajaba en esa época, 2014, en la clínica. Disculpen, la letra no se nota bien. Nuevamente, quiero que fijen los datos, ¿no? Los datos que están llenados, se los voy a poner para que vean. Fecha, hora, tiempo de enfermedad, el relato de los síntomas, ¿no? Acá dice, revicalalgia posterior y radia dorso. Intensidad 8 sobre 10. Recibió tratamiento con Celecoxib, ciclovenzaprina. El dolor solo bajó a 5, casi, estaba muy poco, ¿no? Menos del, poco menos del 50%. Un día llega por lumbalgia derecha, ¿no? Que calma con el decúbito. Entonces, se agregó, tiene cervicalalgia, dorsalgia y tiene lumbalgia. Antes de, bueno, no es un antecedente, pero está acostumbrada a trabajar en el, sentada frente a una computadora y se encorva. El examen físico dirigido tiene escoliosis dorsal de concavidad izquierda y lumbar también de concavidad derecha. Probablemente por la mala postura al sentarse frente a la computadora. Y tiene contractura muscular lumbar muy dolorosa izquierda. Pero tenía la CE negativa. Y el aumento de la cefosidorsal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos? Cérvico-dorsolumbalgia, contractura muscular. Y el tratamiento es analgesia, relajantes musculares, pero también medidas no farmacológicas, ¿no? Nada va a valer que yo le dé tratamiento con fármacos y el paciente siga en una mala postura al día siguiente, no más, de que vuelva al trabajo. El tratamiento no farmacológico es que vaya a medicina física, rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo duró esta consulisa? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? Duró aún más, probablemente, obviamente yo no recuerdo cuánto duró, ¿no? Pero, ¿alguien se dio cuenta? Esto es de fecha 19 de agosto y esto es del 9 de septiembre, ¿no? Es 25 años, 25 años. Es la misma paciente, ¿no? Es la misma paciente que vino, obviamente, porque no solo se iba con dolor, sino se apareció otro dolor, ¿no? Que era lumbalgia derecha. Y probablemente en esta consulta primera, el dolor cervical era, nuevamente, ¿no? Por contractura muscular, con la mala postura inadecuada que tenía, ¿no? Entonces, se le acabaron las 14 tabletas, 7 días y obviamente vuelve el dolor, ¿no? Entonces, no solamente es un tema de recetar fármaco. Es varias cosas, varias cosas que tienen que ir practicando y acostumbrándose a desarrollar eso. Gracias.